El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria integra el Consorcio Regional de Innovación de Lanas Ultrafinas del Uruguay, CRILU, de lo que se destaca la Articulación Público-Privada para Innovación Tecnológica. Esta experiencia es inédita en el sector agropecuario por su alcance y por sus logros. CRILU se integra por la Asociación Rural del Uruguay, la Sociedad de Criadores de Merino Australiano del País, 42 productores consorciados, el INEA y las 5 mayores empresas peinadoras de lana uruguayas. La unión de esfuerzos de estos integrantes de la industria lanera del país, con un objetivo común, permitió confeccionar prendas exclusivas y inexistentes a nivel nacional. La alternativa productiva desarrollada por CRILU generó mejores oportunidades de desarrollo social y económico a más de 3.000 productores laneros del norte del país. Bueno, hoy nos toca recibir un premio que evidentemente es trabajo de otros y gente que nos precedió en la Junta Directiva, pero tenemos la alegría de estar presentes recibiéndolo. Es un premio que de alguna manera refleja la importancia de la generación de innovaciones institucionales. Cuando venimos de un instituto fundamentalmente vinculado o enfocado a lo tecnológico, destacamos lo que son la importancia de generar este otro tipo de innovaciones que son más desde el punto de vista organizacional. En este caso estamos hablando del consorcio regional de innovación de lanas ultrafina y donde la interacción entre el sector productivo, la industria y la investigación logró identificar un rumbo de trabajo en común, un rubro que permitió el acceso a la genética de un número importante de productores, el cofinanciamiento de aquellos que están de alguna manera consorciados, pero sobre todo definir metas de trabajo y una visión futuro, que incluso ahora, bueno, la apuesta es poder llegar, ¿por qué no a tener prendas de vestido que tengan, digamos, la grifa de lana ultrafina? Y la organización ganadora en innovación en agroindustrias es CRILU. Recibe el galardón del genio el señor Álvaro Roel, presidente de INIA, y el ingeniero Francisco Donagaray, presidente de CRILU. Realmente, en nombre de INIA, como integrante de este consorcio, es un real honor y orgullo recibir este premio. Primero, quisiéramos destacar tres conceptos pilares a nuestro entender. Primero, la importancia de reconocer este tipo de innovación institucional, los que venimos desde un instituto más de innovaciones tecnológicas. Comprendemos la importancia que tiene este tipo de articulación público-privada que, en definitiva, permite llegar el valor diferencial, el agregado de valor al productor. En segundo término, el reconocimiento al equipo que hay detrás de esto. Muchos de ellos están allá al fondo, sobre la izquierda. Tanto los que están presentes, como los que están mirando el exterior y que han cumplido un rol destacable en todo esto. Y, por último, la importancia que este consorcio no tiene un objetivo cumplido, sino que tiene una visión de futuro, de poder seguir diferenciando y agregando valor y, por lo tanto, construyendo ese país agrointeligente que todos avizoramos. Muchas gracias. Le entrego el premio ahora al presidente del consorcio, el ingeniero Don Agraut. Bueno, buenas noches. Este premio representa para nosotros un reconocimiento al esfuerzo y compromiso de un grupo de productores, de investigadores, de trabajadores rurales e industriales que, trabajando en silencio y de forma conjunta, fueron capaces de demostrar que era posible producir, de forma sustentable, lana finas y ultra finas en nuestro querido Uruguay. En nombre de ellos y en el mío propio, muchísimas gracias.